El éxito para todos los cerveceros, los cantineros, si o no, donde están los cheleros Cervezas arriba, eh, eh, la chela arriba, eh, eh, cervezas arriba, eh, eh, ahí está Esta cervecita quiero tomar, baila, toma, goza, sí, para olvidar yo mis penas Esta cervecita quiero beber, baila, toma, goza, sí, para olvidar yo mis penas Salud Ella bastante he sufrido, por los golpes de mi destino Los amigos de Cajamarca Ella bastante he llorado, no toca ni lloros heridos Enamorarla Encontra enamorada Verónica Rojas Los amigos de Tobias Juan Claudio Los amigos de Juan Hugo Vamos a ver Esta cervecita quiero tomar, baila, goza, toma, sí, para olvidar yo mis penas Otra vez Esta cervecita quiero beber, baila, toma, goza, sí, para olvidar yo mis penas Síguele, síguele Ella bastante he sufrido, con los golpes de mi destino Ay, amor Ella bastante he llorado, por tu cariño, yo no sé Las chicas sentinas para cenar Arriba las cervecitas Arriba los cheleros Cheleros, arriba Cerveceros, más arriba Cheleros, arriba Así como te quise te olvidaré Baila, toma, goza, sí, yo te lo aseguro que te olvidaré Amor Así como te quise te olvidaré Baila, toma, goza, sí, yo te lo aseguro que te olvidaré Los recuerdos de nuestro amor, de mi corazón lo arrancaré Arriba, arriba Los recuerdos de nuestro amor, de mi corazón lo arrancaré Puedes, puedes, puedes Sufrir llorar, para qué Sufrir por ti, para qué Mejor vinemos, amigos, antes que venga el amor, de mi corazón Sufrir llorar, para qué Sufrir por ti, para qué Mejor vinemos, amigos, antes que venga el amor, de mi corazón ¡Vamos! Atención Nos indican Que ya se terminó la seteos en la cantina número dos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Falta agua, no se tapara ¿Dónde está el cariño? Y los amigos de Monquegua ¿Dónde se levanta? Junio, magistral Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Así, así, así Y le voy Y le voy A mi gusto A mi gusto A la provincia de Esmeral A mi pañibata, querido Con querido El veracito es su zapata ¡Vamos! 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 ¡Baila, baila! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.